Bueno gente, seguimos con el let's play de Crysis 2, con la misión no me acuerdo Con la parte 2 de 2 Y bueno, solo estoy grabando al día siguiente, que es la parte 1 de 1 Y recuerdo el pedo Bueno, no fue un pedo, sino que lo hice con la mano Pero de tanta bronca por haberme muerto Por este gordo hijo de puta Pero bueno, solo estoy grabando al día siguiente, así que supongo que me va a ir mejor ¿No lo ven? ¡Me está haciendo excelente! ¡Chay tu madre! ¡Toma! ¡Calamar de mierda! ¡Ay! ¿Pero cuántos son? ¡Corre! ¡Corre! Ya agarré los lanos mierdasadores del gordo, ya no me importa ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Dónde hay munición! ¡Ah! ¡Sí! ¡Vámonos los dos al mismo lugar! ¡No te jodes! Pido de mierda Cara de testículo ¡Vamos! ¡Esta mierda me está cagando! ¡Me pica el brazo! ¡Ah! ¡Qué placer! ¡Mierda! Ahí está el... El sargento Torres ¡Vamos! El que tiene que detonar el edificio ¿Por dónde mierda? ¿Por dónde mierda? ¡Ah! ¡Por acá! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ah! Disculpen que ya me olvidé un poco como era ¿Qué me... ¿Qué me están disparando? ¡Ah! ¡Rajo de puto me está disparando! ¡Vamos! Ahí está, me salvé Escapé como un maricón Pero... Ahí está ¿Pero qué? ¿Dónde? ¿Quién lo mató? ¡Mierda! ¡No! ¡Aquí está el botón! ¡Yeah! ¡Ay no! ¡No! 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 ¡Mierda! ¡No! 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 ¡Mierda! Tengo un ojete Un gran y peludo ojete Para haber zafado de esto ¿Dónde está lo...? Sí señor Así se hace Alcatraz Vuelve aquí Te cubriremos ¡Vamos tío! ¡Vamos! Sí hijo Me pudiste haber cubrido antes ¿no? Sí Tenemos que volver al terminal ¡Ah! ¡Qué mierda! ¡Puta man! Bueno seguimos Últimamente Me joden bastante Con el teléfono ¡Ah! Hoy que no fui al colegio Me preguntan si estoy vivo Me torcí la pierna Sí Primera vez que falto Por algo que en serio me pasa Bueno no la primera vez Porque ¡Ah! Esto estaba enfermo Me había torcido la pierna ¡Ah! La salida ayer ¡Toma! Pero ¿por qué me quedo sin bala justo en la última bala? ¡Vení! ¡Pelozudo! ¡Me maté! ¡A piña! Soy Mike Taylor Mike Taylor ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Los transportadores! ¡Partillería pesada en camino! ¡Acabad con él! ¡Segura la entrada! ¡Los transportadores! ¡Mierda! ¿Pero dónde están? Acá abajo ¿no? C4 C4 Todo lo que tengamos nos sirve ¿Cuál es el número del C4? Sí Pero no sé dónde está el objetivo ¿Qué? ¿Dónde? Eso es un gran dotero que me disparó ¡Oh, my fucking! ¿Cómo le...? ¿Cómo le voy a dar así? Ahí está ¡Ah, mierda! ¡Mierda! ¡Mi zona está despejada! ¡Se ha hecho contacto! ¡Caú! C4 ¡Vamos! 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 ¡Pum! ¡Podristes! ¡Yeah! 6-4 win